¿Qué es la medición? ¿Qué es la medición y control de flujos? En el tema de este, de medición, de lo que trata es de dos cosas. En fluidos nos interesa medir varias características. Ya vimos al puro principio cómo medir presiones, ¿verdad? Que existimos los manómetros estos de tubo en U o manómetros ya de otro tipo mecánicos y la cosa. Sin embargo, otra parte de las que nos interesa medir son dos cosas, velocidades y caudales. En algunas tuberías hay aparatos que miden, digamos, caudales y hay aparatos que sirven para medir velocidades en algún punto de la tubería o en algún punto de un canal. ¿Cómo se hace entonces? Se utilizan algunos métodos de varios tipos. Por ejemplo, medir presiones y caídas de presión. Con eso podemos calcular velocidades o podemos calcular caudales. Pero también hay aparatos modernos electrónicos o que utilizan algunos efectos físicos, como por ejemplo el efecto Doppler o algunos aparatos. Hay otros aparatos que usan radiofrecuencia, rayos infrarrojos, etc. Y hay otros métodos que son como más análogos, ¿verdad? Como es medir caudales en un río. ¿Cómo hacen ustedes con un río? Van con un balde y un cronómetro. Pueden saber cuánto tiempo se llena el balde o un estañón o qué sé yo. Uno tiene que buscarse la forma de hacer mediciones de caudales. ¿Por qué es importante? Porque necesitamos saber a veces cuánta agua hay, cuánta agua uno va a traer o a qué velocidad va el flujo. Es importante eso para hacer diseño o para ciertas actividades. Entonces, vamos a ver qué podemos medir. Lo primero que vamos a hablar es de la medición de velocidades. Y para medir velocidades existen varios tipos de medidores. Lo que habíamos hablado, los medidores hidráulicos, que era el tubo de pitot, que lo habíamos discutido la otra vez y ahora lo vamos a volver a repasar rápidamente. Después están medidores mecánicos. Y medidores mecánicos es algún tipo de hélice o de veleta que se mueve ahí con el flujo y entonces se mueve a la velocidad que la va arrastrando el movimiento del flujo. Y hay algunos medidores electrónicos que lo que miden es algún otro efecto. Por ejemplo, los ultrasonicos miden el efecto que tiene la velocidad sobre un rayo de luz o de luz, no, de infrarrojos o de algún tipo de rayo electromagnético o alguna carajada. Entonces, eso permite medir la deflexión de la onda y con la deflexión de la onda se mide, se calcula, se infiere, digamos, las velocidades. El más común es el tubo de pitot, que consiste en realidad en un tubo que se pone en contra del flujo, de manera que aquí, por ejemplo, en el punto 2, voy a poner la cosita esta. Aquí en el punto 2, como el flujo va en contra de la boquilla, cuando el flujo viene aquí, ocurre aquí un punto de estancamiento, o sea, el fluido entra dentro del tubo y llega un momento en que se queda quieto porque ya no puede seguir subiendo. La velocidad dentro del tubo, aquí es cero y la velocidad fuera del tubo es la velocidad promedio, digamos, en esta línea de corriente. Si yo pongo el pitot más hacia afuera, mido una velocidad más baja. Si lo pongo en la pura orilla, ustedes saben que la velocidad es cero. Si lo pongo en el puro fondo, ustedes saben que la velocidad debería ser muy cercana a cero. Si lo pongo en el centro, obtendría la velocidad máxima. Entonces, un tubo de pitot lo que me permite medir es la velocidad. ¿Cómo es que funciona? Como yo sé que aquí tengo una velocidad y hay una presión dentro de la tubería, yo puedo hacer un cálculo ahí con Bernoulli y decir, bueno, aquí hay una velocidad y una altura y una presión. Acá tengo una velocidad, una altura y una presión. ¿Cuál es la altura? La de 1 y la de 2. Los dos zetas son iguales porque están a la misma altura. Entonces se cancelan. ¿Qué me queda? La presión que hay en este punto, que la comparo con la presión que hay aquí adentro. Aquí tengo una presión estática porque el fluido está quieto. O sea que cuando la velocidad viene aquí y pega y se hace cero la velocidad, toda la velocidad, toda la velocidad se convierte en altura. La diferencia de altura entre este punto y este punto, donde que llamamos el orificio de impacto y el orificio de referencia, la diferencia de altura es proporcional a la velocidad del flujo, porque toda la velocidad se convirtió en flujo. Haciendo la ecuación de Bernoulli, que la podemos ver si quieren de dónde sale más adelante, sabemos que despejando todo lo que es igual, nos queda que la velocidad en el punto 1 es igual a la raíz cuadrada de 2g por la diferencia de alturas de h1 y h2. Un venturi como este, un tubo, perdón, de pitot como este, tiene aquí el orificio de impacto y el de referencia lo tiene a un lado y entonces el fluido que pasa por la par, si tiene velocidad y el que pega aquí no tiene velocidad. Entonces, nos queda como que la velocidad es la raíz cuadrada de 2gh. Si yo quisiera usar el tubo de pitot para calcular caudales, yo lo que tendría que hacer es medir en un montón de lugares a lo largo de toda la altura de la tubería y hacer aquella famosa integral que hicimos en clase la vez pasada. Encontrar una ecuación, una curva aquí de distribución de velocidades y hacer esa integración. Como la forma no es una forma, matemáticamente, digamos, que la pueda yo aproximar, entonces lo que hago es hacerlo por sumatorias. Ahora bien, esto es suponiendo que el fluido es no comprensible. ¿Qué pasa en un avión, digamos? En un avión, los aviones tienen estos pitot, digamos, puestos en la parte de afuera del avión y van en contra del movimiento del avión. Y con esto se puede medir la velocidad de avance del avión con respecto al viento. Pero, ¿qué pasa? El viento es comprensible. Entonces, hay que tomar en cuenta el cambio de presión y el cambio de densidad en el punto donde se está haciendo la medición. Si el avión se eleva, hay una presión más baja. Si el avión está en el piso, hay una, perdón, una densidad más alta. En medida que va subiendo, tenemos que tomar en cuenta entonces la elevación a la hora de calcular esta velocidad. No sé si queda claro esto del pitot. Interesante con el pitot es que usted puede encontrar una velocidad a lo largo de la altura. Después hace aquel análisis famoso para calcular el alfa y calcular la de curva de distribuciones. Y puede calcular la velocidad promedio y encuentra a qué altura está la velocidad promedio. La próxima vez que hace una medición, en ese mismo punto, uno mete el pitot a la altura donde uno sabe que, según la distribución de velocidades, está la velocidad promedio. Y entonces, volver a calcular un caudal, ya no tendría que hacer toda la integral. Simplemente calcula un factor que tiene relación con la velocidad promedio. Después, los de hélice, que llamábamos los molinetes o los de rosetas, o no sé. Esos son aparatos que lo que miden es la velocidad del flujo en término de qué tan rápido gira la ruedita esta, la veleta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Lo habíamos discutido en gráfica la otra vez. Entonces, yo, para cada uno, divido el área de la sección de todo el río y en cada uno de esos puntos calculo un perfil de velocidades para todo este segmento. ¿Cómo lo hago? Como está este señor, pone el molinete que se llama en la pura orilla, lo va metiendo cada vez más y hace una medición cada vez más abajo hasta llegar casi al piso. Entonces, hace una distribución de velocidades aquí. Esa distribución de velocidades la multiplica por este ancho. Por eso necesitamos tener todo el área de la sección. Y hay que saber hacer cortes, digamos, en el suelo, en el río. Pero básicamente es eso. ¿Cómo se calcula la velocidad? La velocidad depende de la velocidad angular de rotación de la figurilla esta del molinete. Pero eso viene calibrado de favor. Entonces, el caudal total sería el caudal subí de cada una de estas cintas que uno puede ir calculando. Esto es con equipo mecánico. Para medir velocidades en tuberías de agua, es problemático porque a veces en las tuberías de agua, digamos, y si el agua es cruda, puede venir una piedra, puede venir algo que daña estos equipos. Entonces, es mejor usar los métodos hidráulicos que los mecánicos. Los aparatos mecánicos se terminan dañando. Después, estos son anemómetros que funcionan iguales. Son unas veletillas, pero lo que usan es para medir la velocidad del viento. Los anemómetros de hélice. Hay unos anemómetros manuales. Se para y pone el aparatillo ahí. Y mide la velocidad del viento. Cada uno de estos aparatos lo que hacen es medir cuántas vueltas da por unidad de tiempo. Y cada vuelta representa algo de velocidad. Y entonces, así es como calcula velocidades. Hay otros aparatos como estos de sensores de temperatura. Entonces, dependiendo de qué tan rápido va el viento, se puede calcular la velocidad dependiendo del enfriamiento que tienen estas puntillas sensoras. Hay muchos aparatos electrónicos que hacen esto. Para medir velocidades del flujo, también se utilizan este tipo de medidores de efecto Doppler, que es lo que les decía. Tiran un rayo y el rayo pega al fondo y se devuelve. Y entonces, a lo largo de toda la altura, la velocidad de flujo va moviendo el rayo. Si el rayo se devuelve con cierta frecuencia, lo que mide es la frecuencia. La onda sale con una frecuencia y cuando llega, llega deformada. La deformación de la onda depende de la velocidad del flujo. Y entonces, con eso, se calibran estos aparatos para medir velocidades a diferentes alturas. Que ven que esa lanchilla está midiendo ahí, como de ahí para abajo, haciendo un perfil de velocidades. Siempre es complicado medir esto. Eso es con respecto a la medición de velocidades. A ustedes y en el curso, nos va a interesar nada más el pitot. Porque los otros aparatos, no hay que hacer nada. Simplemente comprarlo y utilizar el manual del fabricante. En cambio, en tubo de pitot, lo pueden hacer ustedes. Yo les puse por ahí un video de un señor que hizo uno ahí. Si no, se los vuelvo a poner. Con una máquina sopladora. Y funciona bastante bien. Ahora, medición de caudales es el otro tema. Y volvemos a lo mismo. Hay aparatos de diferentes tipos. Están los medidores volumétricos y gravimétricos. ¿Qué significa esto? Volumétrico es que mide volumen. Entonces, yo puedo decir, un tarro es un medidor volumétrico. Yo digo, llené el tarro que mide un galón. Lo llené en tantos segundos. Entonces, uno hace la conversión. Y uno dice, es tantos litros por segundo. Y eso sería volumétrico. Pero también puede ser gravimétricos. Yo puedo poner un estañón en una pesa. Y decir, bueno, de cero a tantos kilogramos. Llenó en tanto tiempo. Y despejo el caudal, digamos. Por despejado del peso. O el caudal másico. Después están los medidores hidráulicos. Que son muy parecidos al funcionamiento del pitot. Que son los tubos de ventura y los orificios. Para tuberías. Y hay otro aparato que se llama un medidor DAL. Pero que es un Venturi modificado. Podemos hablar de él. Ya casi no se usan estos. ¿Por qué los medidores hidráulicos casi no se usan? Porque requieren un ingeniero. Y en cambio los otros los compran. Los ponen sin que haya que hacer nada de calibración. Y después en canales. Para medir agua. En canales, ríos y así. Se utilizan vertedores. Esto es lo que vamos a ponerle atención. Entonces vamos a ver. Pitot. Repasar bien. Pitot. Venturi. Orificios y vertedores. Y después están mediadores electrónicos. Ahora hay mucha cosa con mediadores electrónicos. que miden caudales por el medio de, otra vez, de rayos ultra, ¿cómo decían? Ya se me olvidó el nombre. Por. Ultravioleta. No, 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 no. Electromagnéticos y los otros. Yo ahorita me acuerdo. Ultrasonido. Ultrasonido, ultrasonicos, sí. Ultrasonicos. Están los de electromagnéticos. Están los de efecto Doppler. Y después están otro tipo de, 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 de caudal, ¿verdad? Y hay otros que miden velocidades en canales como, y alturas. Entonces, en un vertedor, vamos a ver que en el vertedor nos interesa la altura de la napa de agua, hasta donde llega el, el agua antes de verter. Entonces, dependiendo de la altura, así es el, el caudal. Bueno, hay mediadores electrónicos de altura y, y uno hace la conversión. Este, yo por ahí tengo, en algún momento, se los puedo mostrar, voy a tratar de hacer un video, por lo menos, de alguno de los aparatos que usamos nosotros para medir caudales, este, en tubería y, en, en, en vertedores y de eso. Ahí les traté de sacar unos videos, pero no creo que vienen las mediciones. Ok, entonces, lo que les decía, los volumétricos, ustedes, más de una vez van a tener que ir al campo y llegan y dicen, ok, ¿cuánto es este caudal de este río? Y ustedes dicen, uy, no sé, o una quebradita o lo que sea. Entonces, ponen uno un par de sacos y ponen el agua a que pase por un tubo y, o una manguera y la mete uno en un estañón y uno calcula ahí. Le hace un par de marcas al estañón y dice, de aquí, aquí, ahí, no sé. Bien, 100 litros, voy a ver cuánto tiempo con un cronómetro, se llena esos 100 litros. Eso sería un medidor volumétrico. ¿Cómo calculamos el caudal? El volumen entre el tiempo. ¿Qué es lo que hace uno? Hace unas 10 mediciones seguidas y con eso más o menos saca un promedio porque uno es medio torpe, tomando el control. Después, los gravimétricos, y esto es un experimento que se hacía en laboratorio ahí en la U. No sé cómo lo harán ahora. Es que se tiene un estañón tarado, que significa que ya en el registrador ya no se nota el peso del estañón y uno comienza a echarle agua y a medida que le va echando el agua, la aguja va marcando un peso y entonces uno dice, del tal peso a tal peso, lo resta y ese es el cambio de peso. Lo divide entre gamma, que es el peso específico y el tiempo. Y entonces calcula uno un caudal, que básicamente es lo que uno podría imaginarse que se puede hacer. Estos serían medidores como así, como más empíricos, digamos. Entonces, pues hay aparatos y hay de varios tipos. Por ejemplo, vean este medidor. Esto se llama un medidor Goldman, está cortado a la mitad. Y esto que ustedes están viendo aquí es una, como una hélice y esa hélice se mueve dependiendo de la velocidad de flujo. Este es un velocimétrico. Cuando aumenta la velocidad, esto va girando más rápido y el contador proporcionalmente calcula el área y la velocidad y hace una integración sabiendo el valor alfa y beta que tiene aquí este aparato. ¿Se acuerdan que lo vimos? Entonces, este aparato va a devolver un caudal muy, muy preciso. Pero depende de las condiciones de instalación. ¿Se acuerdan la longitud de estabilización que habíamos hablado en el capítulo anterior? Estos aparatos tienen que estar cuando ya el flujo está estabilizado. ¿Qué quiere decir eso? Que si aquí hay una válvula o un codo o la entrada del tanque o la salida de la tubería para allá o para acá, eso va a hacer que aquí el flujo no esté estabilizado y el medidor no mida bien. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Se acuerdan? Si el flujo es turbulento, de aquí para acá hacia adelante tiene que haber 50 diámetros, ¿se acuerdan? ¿Sí? Y de aquí para allá, por lo menos 20 es lo que dicen los fabricantes. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado con esto. Después están los medidores como los de las casas. Que hay volumétricos. Este es volumétrico. Imagínense lo que cada vez que da una vuelta pasa un volumen de agua. Entonces, este va contando. Di una vuelta, pasó tanto. Di otra vuelta, pasó tanto. Di otra vuelta, pasó tanto. Y entonces, el número de vueltas que da entre el tiempo devuelven un caudal. Y este otro es muy parecido a este. Es velocimétrico. Tiene una ruedilla que va dando vueltas dependiendo de la velocidad. Y se calcula a la velocidad promedio. Y con esto dan el valor del caudal. Ahora, no me lo han preguntado, pero como este es volumétrico. Lo que mide es el volumen. ¿Qué pasa? Entonces, hasta que no se llene esta cámara y de vuelta y salga el agua por el otro lado, no registra. ¿Qué pasa si hay aire que viene por aquí? El aire no llena la cámara y entonces no se mueve. Estos aparatos no marcan aire. Este y este, como son velocimétricos, miden la velocidad del aire. Y la velocidad del aire marcaría un poquito menos por la densidad, pero sí marcan. ¿Ok? Entonces, hay que tener cuidado a la hora de que si hay medidores donde hay mucho problema de aire, podrías medir mal. Ahora sí, vienen los medidores hidráulicos. El más común es el tubo de Venturi. Y vamos a tratar de explicar qué pasa. Ya hicimos un ejercicio por ahí, pero si ustedes se imaginan que no hay pérdidas desde el inicio hasta el final de una tubería que va para allá. Si el flujo viene aquí con una velocidad y hacemos un estrangulamiento aquí, una garganta, una cintura aquí, en el cual este diámetro es más pequeño, la velocidad en este punto va a ser mucho más alta. Si la velocidad en este punto es mucho más alta, la presión tiene que bajar. Entonces, aquí lo que va a pasar es que hay un disturbio, va a bajar la presión, aumenta la velocidad, y cuando aquí el agua vuelve a salir a la tubería otra vez más ancha, como por el principio de continuidad, aquí la velocidad tiene que ser exactamente igual acá. Por lo tanto, aquí la presión tiene que volver a ser la presión que había antes. Entonces, este aparato lo que hace es producir un bajonazo de presión y otra vez vuelve a subir. Ahora sí, como la caída de presión va a depender de la velocidad, ¿verdad? y la velocidad depende de los diámetros, ya sabemos entonces que este aparato me va a medir el cambio de presión que hay de aquí a acá. Y yo utilizando Bernoulli podría calcular las dos velocidades, porque tengo las dos presiones y así es que lo despejo. Entonces, por Bernoulli, nosotros sabemos que la velocidad acá es 2, ¿verdad? GH por 1 entre la diferencia de los diámetros. Por ahí yo tengo la formulación de este cálculo, pero simplemente es despejarlo de Bernoulli multiplicado por el área. ¿Por qué? Porque en el punto 2 aquí tengo esta área y tengo la velocidad 2 y la velocidad 2 depende de lo que cayó la presión y depende de la diferencia entre las dos áreas. Entonces, el caudal queda definido así. No sé si ustedes ven que es raíz de 2GH entre 1 menos área 2 entre área 1 al cuadrado. Área 2 depende de la forma. Área 1 depende de la forma. El área 2 depende de la forma. Y 2G depende de la forma. Si yo pudiera hacer que todo esto de acá, que es una constante para el Venturi, porque todo es constante, esta área es una constante, esto es una constante. Yo lo puedo sacar de la ecuación. Cada Venturi, cada tubo de estos, tiene un valor de caudal que sería igual a una K, llamémoslo K, multiplicado por raíz de H. Y H sería la diferencia de presión de la que había y la que bajó en la garganta. En la vida real los Venturi se hacen así con esta expansión suave pero más pronunciada que la salida para evitar hacer pérdidas de carga. Por el efecto ese de pérdidas de carga, que no lo vamos a discutir ahora, el caudal en realidad no es este el teórico, sino que hay que multiplicarlo por un factor de pérdidas y ese factor de pérdidas se le llama el CV, el coeficiente de velocidad o el coeficiente de... Sí, el coeficiente de velocidad. Y entonces, porque dependiendo de la velocidad de este valor, va a ser que el caudal sea menor. El caudal sería el coeficiente de velocidad multiplicado por esta ecuación del caudal. Normalmente, para un tubo de Venturi el coeficiente de velocidad anda así como .98, .99, .96, lo más bajo, .96, porque son muy eficientes. Entonces, aquí tampoco es tan importante como que tomarlo en cuenta. ¿Ok? Yo normalmente no lo tomo en cuenta. Sí hay que tomar en cuenta mucho la distribución de velocidades y el valor de alfa si esto está muy cerca de donde el flujo no está estabilizado, ¿verdad? Pero si está estabilizado no hay tanto problema. No sé si quedan preguntas de esto. ¿Ok? Aquí están los valores de los... de los valores de... del coeficiente de velocidad para un Venturi dependiendo del número de Reynolds. Recuerden que los números de Reynolds este... siempre son muy grandes. Entonces, ven que de uno aquí por 2 por 10 a la... a la 5 ya... ya es .99 casi dependiendo de... del tipo de tubo de Venturi. Si está bien diseñado o si no está tan bien diseñado. Ok. En tuberías las placas de orificio se utilizan para medir caudales y al principio es exactamente el mismo que el de un tubo de Venturi con el problema de que las placas de orificio tienen una contracción brusca y una expansión brusca por el hecho de ese de que aquí hay un aumento de velocidad muy alto aquí se da separación de la capa límite y entonces hay una zona inmediatamente después de la placa de orificio donde hay este flujo inverso o sea, se hace un remolino aquí. No sé si ustedes ven que el tubo de Venturi trata de seguir esta forma ¿para qué? Para evitar que existan estas zonas de vórtices o de turbulencia así. Ok. Pero la placa de orificio es muy usada. Yo tengo muchas aplicaciones donde ponemos una placa de orificio ¿para qué? para producir una pérdida una diferencia de presión entre la presión entre el tubo viene normal y la presión que se mide aquí en realidad las placas de orificio traen el huequito atravesando aquí la placa ahora les voy a enseñar una foto imagínense un huequito perforado así a través de esta placa y mide la presión exactamente aquí aquí dice que la está midiendo como por aquí pero en realidad pasa lo mismo y esta derivación de la ecuación de la placa de orificio es exactamente igual a la que se hace para el tubo de Ventura entonces esta puede quedar de demostración por ejemplo en esta placa de orificio vean que el tubo está horizontal si no estuviera horizontal hay que tomarlo en cuenta entonces como la placa de orificio está horizontal aquí en aplicación de la ecuación de Bernoulli que no le hemos puesto las pérdidas tenemos que Z1 y Z2 se cancelan porque es la misma y nos queda entonces si paso la presión para un lado y las velocidades para el otro me queda aquí el cambio de presión entre el punto 1 y 2 entre gamma tiene que ser igual al cambio de presión entre el cambio de velocidad entre al cuadrado entre el punto 2 y el punto 1 vean que quedan con los signos cambiados ok recordando de continuidad que velocidad 1 por área 1 es igual a velocidad 2 por área 2 y despejado lo podemos meter en esta ecuación y que nos queda que el delta H que es la diferencia de presión entre gamma sería igual a V2 menos V1 al cuadrado entre 2G y V2 menos el coeficiente este de contracción o sea el coeficiente de contracción es cuánto se hace este más pequeño que el otro multiplicado por el área 0 entre el área 1 el área original y el área aquí pequeñita por la velocidad al cuadrado entonces que nos queda que de nuevo que la velocidad en el punto 2 va a depender de que de la diferencia de presión a la raíz de la diferencia de presión por 2G entre la relación que hay entre las dos áreas el área de de antes del orificio y el área del orificio ok y entonces se puede despejar una ecuación que queda muy fea pero yo les puedo decir a ustedes que todo esto de acá son el diámetro de la tubería el diámetro de la tubería un coeficiente de contracción que es la razón que hay entre una y otra el el área de la tubería raíz de 2G todo esto yo lo podría llamar K y eso es lo que le da uno al fabricante el fabricante le dice a uno cuál es este montón de datos y usted solamente lo multiplica por raíz de 2G o sea raíz de raíz de H ustedes miden H y lo multiplican por un coeficiente que son todas estas cosas que dependen de la forma del aparato o del de la placa de orificio ok a el el coeficiente de descarga de este CD es muy parecido al coeficiente de del Venturi que es un coeficiente de velocidad por un coeficiente de contracción esto en los tubos de en las placas de orificio anda siempre por un valor de 0.6 o una cosa así o sea que si se baja bastante esto si reduce bastante ¿por qué? porque tienen todos estos problemas que les dije a ustedes de que hay separación de capa límite turbulencia vórtices etc por ahí queda aquí queda la ecuación nada más hay como de recordarla esta es una placa de orificio hecha por un fabricante no se nota pero aquí por el medio está el orificio que mide la presión en la placa de orificio y la otra presión se mide antes y normalmente a las placas de orificio se le hace un corte así como en punta para que sea una placa de orificio bien delgada y no produzca tantas pérdidas el ancho de la placa hace que haya más más pérdidas lo que les decía el fabricante entonces el caudal está dado por una constante multiplicado por raíz de ¿verdad? 2GH esto es raíz de 2GH ¿verdad? entonces este C y por A sub 0 se lee de una tabla que el fabricante le da a uno dependiendo de qué dependiendo del número de Reynolds y dependiendo de la del diámetro de la relación de diámetro esto es el diámetro el área total del hueco entre el área del objeto o sea que si es 0.7 o sea si se reduce un 30% utilizo esta curva si se reduce solo 5% utilizo esta curva entonces ahí así son los coeficientes de de descarga dependiendo de qué tan pequeñito sea un hueco con respecto al otro y cuando los dos huecos son iguales pues esto da uno y entonces cuando no hay placa de orificio entonces da uno ¿verdad? no sé si tienen alguna pregunta de la placa de orificio ahorita hacemos un podemos hacer un ejercicio no tengo de placa de orificio tengo de Venturi y de vertedores pero para la próxima lección tal vez les busco un ejercicio de placa que no son tan tan comunes dígame entonces en la práctica esas dos aplicaciones se utilizan solo para medir el caudal digamos sí las dos aplicaciones que acabamos de ver digamos en la práctica que no sé por qué no se me quiere devolver ajá es placa de orificio se utiliza para medir caudales ¿verdad? en una tubería y el Venturi se utiliza para medir caudales en una tubería ¿cuál es más eficiente? el Venturi ¿cuál es el problema del Venturi? que yo tengo que cortar la tubería y meter el Venturi en medio y entonces eso implica una complicación técnica digamos porque tengo que poner aparatos tengo que prensar esto ponerle placa ponerle una un pedestal porque esto va a tener fuerzas ¿verdad? de empuje ya ustedes saben ¿verdad? hay una fuerza de reacción porque aquí al encoger se aumenta la velocidad cambia el impulso y entonces hay una reacción ahí que va a querer salir volando esto entonces todo esto es más complicado ¿qué pasa con una placa de orificio? simplemente se mete en medio de una cortadura de la tubería y se aprensa con unos tornillos tal vez les pueda mostrar cómo se ponen voy a tratar de tomar una foto de uno de estos ahora una cosa importante es que las placas de orificio sirven para hacer una medición de caudal indirecto y no necesariamente que a mí me importe medir el caudal sino que a mí lo que me importa es que si el caudal sube que la válvula se cierre por ejemplo que si el caudal baja la válvula se cierra se abra o lo que sea eso uno lo puede hacer automáticamente utilizando la fuerza hidráulica ¿por qué? imagínese imagínese esto voy a devolverme para acá ¿qué pasa si aquí la velocidad aumenta? si la velocidad aumenta esta diferencia de presión aumenta y si la diferencia de presión aumenta y esta presión yo la meto en un aparato que trabaja por presión yo podría decirle ok con esa presión cierre entonces bajaría la velocidad y yo podría garantizar que aquí la velocidad siempre sea la misma por ejemplo si el caudal está aumentando yo puedo hacer que una válvula se me cierre un poquito más o que se me abra un poquito más y se mantenga siempre un caudal digamos constante en cambio si no se pone eso en una tubería no se podría controlar y la otra forma de hacerlo es tener a alguien ahí moviendo una palanca para allá para acá para allá para acá pero es mejor utilizar la hidráulica en verdad las tuberías ¿cómo fue? por eso se evita para que no se revienten eso es una de las aplicaciones pero otra es por ejemplo que no se vaya más agua para un lugar y que se deje sin agua a otro imagínese que dos tuberías van una para un pueblo y otra para otro uno está más abajo que el otro entonces yo tengo una válvula que lo que hace es cerrarle al que se quiere llevar más agua ¿ok? cuando el que se quiere llevar más agua comienza a llevarse más agua aumenta la velocidad si aumenta la velocidad aumenta la diferencia de presión y con esa diferencia de presión yo puedo hacer que una válvula se cierre un poquito para que se vaya menos agua y se vuelva a estabilizar entonces yo puedo mantener siempre a la gente consumiendo la cantidad de agua que yo quiero que tengan en ese momento ese tipo de aplicaciones son muy ingeniosas pero es esto simplemente entender que si aumenta la velocidad aquí aumenta la diferencia de presión y esta presión H yo la puedo meter en algún aparato digamos que haga algo la puedo meter en algo que cierre una compuerta o que la abra la compuerta ¿ok? y entonces utilizo automatización por hidráulica otra es de que eso mide algún aparato mide electrónicamente la velocidad y con la velocidad electrónicamente con un motor se haga y se cierre y se abra la válvula pero ¿qué es mejor? utilizar motores y energía o utilizar la misma energía hidráulica la energía hidráulica es mucho mejor entonces hay muchas aplicaciones de esto les voy a mostrar tal vez en algún video de cómo lo hacemos ¿ok? pero si es importante saber el caudal aunque el número no sea tan importante no sé si o sea yo puedo decir esta válvula está dejando pasar 30 litros por segundo si se comienza a pasar más de 30 entonces cierre si esté pasando menos de 30 ahora sí ¿ok? pero aunque no lo esté midiendo lo que estoy midiendo es las velocidades y las presiones nada más todo lo demás es factor y si si usa una computadora uno podría calcular los valores exactos ¿ok? esto bueno ahora superficies recuerden aquel ejercicio que habíamos visto imagínense que esto es un tanque y esto es un orificio en la pared de un tanque de este lado no hay flujo porque estamos en un tanque y aquí comienza a salir agua a una cierta velocidad y esta velocidad va ¿de qué va a depender? si hacemos el análisis ¿verdad? teníamos que Z1 aquí ¿verdad? de aquí a acá Z1 más P1 entre gamma aquí la presión es 0 más la velocidad 1 el cuadrado entre 2G esto aquí la velocidad 0 en cambio en 2 estoy a una elevación H más abajo aquí la elevación es H y aquí la elevación sería 0 la presión aquí es la atmosférica y la voy a poner la manita aquí la presión es la atmosférica y si tengo velocidad entonces ¿qué nos queda? esto es 0 esto es 0 esto es 0 y esto es 0 entonces me queda que Z1 ¿verdad? es igual a V al cuadrado entre 2G eso es todo y entonces como Z1 es H nos queda que H es igual a V al cuadrado entre 2G V2 al cuadrado por lo tanto V2 sería raíz de 2G H que era lo que habíamos visto este hace un rato con Bernoulli y ahora por el efecto de la contracción y el coeficiente de velocidad y las pérdidas y un montón de cosas más hay un coeficiente de contracción CD acá perdón de coeficiente de descarga que tenemos que multiplicar la velocidad entonces nos queda que el caudal en un orificio es igual al coeficiente multiplicado por el área del orificio multiplicado por raíz de 2G H y el coeficiente siempre anda por ahí de .59 .6 .65 entonces en los ejercicios que vamos a hacer vamos a usar .6 a no ser de que tengamos bien definida la forma de esto que podría cambiar un poco ahora ¿qué pasa sería si el orificio está sumergido? yo tengo que aquí si pongo esto como referencia a la izquierda aquí tengo que esta altura es H y aquí tengo que aquí la altura es H2 o sea que la diferencia entre los dos sería delta H y entonces si yo hago el análisis de utilizando la ecuación de Bernoulli me queda que H ¿verdad? la altura H verdadera aquí de 2 sería H menos el delta H y eso más V al cuadrado entre 2G eso sería la energía que hay desde aquí hasta acá vean que entonces en la ecuación son iguales aquí es H completamente porque salgo a la atmósfera es todo el H lo que utilizo para producir energía de velocidad y aquí solamente estoy perdiendo de aquí acá o sea delta H cuando el orificio está sumergido tengo que tomar en cuenta la altura de la sumergencia del lado de la derecha aquí ya la presión atmosférica aquí ya no es la presión atmosférica ahora aquí hay esta presión de aquí entonces me queda una ecuación muy parecida pero con con delta H que es la diferencia entre los dos niveles de los dos de los dos lados del del orificio y otra vez este coeficiente CD anda por ahí por punto 6 ok el otro tema que queríamos ver era los vertedores un vertedor es una lámina con diferentes formas esto es una lámina triangular esto es un vertedor de pared gruesa no sé si lo ven que va de aquí está estamos viéndolo del lado tiene un ancho hacia adentro ok y lo que hace es que hay como un estancamiento y obligamos al agua a venir con una velocidad lenta y a pasar por encima del vertedor la altura por la cual esta altura de aquí del agua que pasa por encima del vertedor es la que define el caudal que está pasando aquí no se nota mucho pero esta altura desde la punta del vertedor hasta el nivel del agua es la que me define el caudal ok los vertedores de pared delgada pueden ser triangulares rectangulares un orificio es un vertedor pero un vertedor de pared circular y los vertedores de pared gruesa pueden ser como este en tipo delantal así que tiene la misma forma que el movimiento normal del agua pero podría ser una pared así cuadrada que cae o podría ser una pared muy 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 ancha que cae esas son digamos las diferencias que hay ahora como funciona un un vertedor de pared delgada si ustedes recuerdan dependiendo de la altura con el cálculo que hicimos del orificio yo sé que si entre más abajo yo esté la velocidad va siendo más alta porque es raíz de 2gh o sea que aquí exactamente arriba en el punto de arriba arriba la velocidad es cero en este punto aquí ya es altísima aquí se acelera el agua pero aquí la velocidad es cero y la velocidad va aumentando con la altura y la velocidad máxima está antito de tocar la placa delgada inmediatamente cuando toca la placa delgada ahí hay un estancamiento pero digamos que la velocidad va aumentando con la altura no sé si lo ven aquí la distribución de velocidades arriba la velocidad cero y va aumentando con la altura ¿cómo aumenta con la altura? con raíz de 2gh que ya habíamos visto entonces ¿cómo se calcula el caudal que pasa por encima del vertedor? sería integrar esta curva de velocidades como la velocidad de raíz de 2gh entonces nos queda que la velocidad 2 obviamente utilizando Bernoulli es igual a raíz de 2gh y entonces si yo integro desde aquí desde el borde del vertedor hasta el nivel del agua ¿verdad? la velocidad por el diferencial del área tengo el caudal o sea que si hago la integral de cero hasta h de raíz de 2g por h a la 1 medio que esto es la ecuación de h por el ancho del canal o del vertedor por un dh sale esto sale de la integral esto se sale de la integral y queda solo la h a la 1 medio y la integral de h a la 1 medio con respecto a dh es h a la 3 medios por lo tanto ah bueno entre 3 medios por lo tanto el caudal en un vertedor rectangular es 2 tercios del l yo lo llamo b por ancho pero también le dicen l raíz de 2g por h a la 3 medios y esta es la ecuación de un vertedor normal y corriente y otra vez volvemos a lo mismo como hay pérdidas y aquí hay un estancamiento y hay fricción y otro lo que sea hay que hacer el coeficiente de corrección utilizarlo y anda por el punto 6 entonces esto aprendes a la memoria casi siempre es punto 6 estos valores se obtienen experimentalmente de cada uno de los vertedores dependiendo de la forma entonces así se calcula el caudal de un vertedor rectangular rectangular es que aquí para adentro es completamente horizontal pero hay vertedores de varios tipos por ejemplo habíamos visto que en la foto que había un vertedor triangular haciendo la misma el mismo análisis pero ahora el diferencial de área es este ancho L por multiplicado por el D por el DH que aumentando desde el borde aquí hasta acá yo puedo integrar todo la velocidad y la velocidad es la misma la velocidad siempre es raíz de 2GH entonces si yo defino que el ángulo este lo llamo cita el ángulo que forman los dos lados del triángulo entonces me queda que caudale la integral de la velocidad por el área y es raíz de 2GH por L por DH pero H no sé si ustedes ven que el área el DH el ancho va cambiando ¿verdad? el L empieza en serio y termina en el máximo el L es igual a dos veces el H menos el punto donde estoy multiplicado por la tangente de cita medios entonces si integramos esto al final nos queda que el caudal es 8 quinceaos de la tangente de cita medios multiplicado por el raíz de 2G por H a las 5 medios porque aquí está H y aquí está H entonces la altura completa donde está el agua a las 5 medios multiplicado por 2GH por la tangente del ángulo eso sería la ecuación de un vertedor triangular ok y otra vez hay que recordar que hay un en los casos reales hay un coeficiente de descarga que tenemos que meterlo que se llama el que es 0.6 por ahí podría ser más podría ser menos eso se lo dan o ustedes lo podrían sacar de experimentación ok vean que son muy parecidos el del vertedor triangular es 2 tercios raíz de 2G H a las 3 medios este es 8 quinceavos por la tangente del ángulo medios la mitad del ángulo por H a las 5 medios ¿qué significa eso? que a medida que el caudal y la altura va aumentando el caudal aumenta más rápido en cambio en un vertedor rectangular a medida que aumenta la altura el caudal aumenta un poco más despacio ok es más que el cuadrado pero no es casi el cuadrado y este es más que el cuadrado 2.5 veces ok entonces importante ¿cuál es la diferencia y por qué usamos uno o el otro? si yo tengo poca altura o si yo necesito ver mejor caudal o sea poder distinguir bien el caudal yo podría utilizar un vertedor triangular ¿por qué? porque para un mismo caudal un vertedor triangular tendría más altura en cambio uno rectangular sería más bajita la altura entonces si el caudal es muy grande podría ser rectangular pero si los caudales son muy muy pequeños es mejor uno triangular porque a veces cuesta mucho leer los vertedores triangulares ahora una pregunta ¿se imaginan un vertedor trapezoidal? un trapecio es un cuadrado más un un rectángulo más un triángulo partido a la mitad partimos esta a la mitad ponemos esto de un lado esto del otro y le metemos un vertedor rectangular en medio entonces si les dicen diseño un vertedor trapezoidal es un vertedor compuesto una parte funciona con esto y otra parte funciona con la ecuación anterior este nada más lo voy a comentar porque se va a parecer muchísimo a la anterior cuando tenemos una cresta muy ancha va a pasar esto va a venir la velocidad y va a haber una pérdida de energía que va a hacer que haya un nivel encima del vertedor porque como el vertedor es tan ancho ¿verdad? el no deslizamiento va a producir esta grada y entonces no va a ser tan limpio el ¿cómo se llama? el salto aquí entonces siempre que tenemos un vertedor de pared ancha la ecuación se nos va a deformar y va a quedar muy parecida no sé si ustedes ven que aquí hay un H1 y una velocidad 1 que hay que considerar esto esto pasa por el hecho de que tenemos un vertedor de pared ancha ¿ok? entonces este lo podemos discutir más adelante pero lo que quiero que entiendan es que si ustedes miden pueden medir esta altura o pueden medir exactamente la altura en la cresta si miden en la cresta tienen que hacer esta corrección porque la velocidad de llegada es diferente a la velocidad que hay aquí en este punto y después allá entonces hay una pequeña deformación por el hecho de ser pared pared delgada ¿ok? y pared gruesa ¿ok? entonces si ustedes se fijan la ecuación queda un coeficiente de descarga por dos tercios a la tres medios por el ancho por raíz de g por h en este punto a la tres medios se parece mucho se perdió el dos de dos g h ¿verdad? y este dos tercios quedó a la tres medios ¿por qué pasó todo esto? por el hecho de que hubo una deformación aquí de la curva son ecuaciones muy parecidas pero este si hay diferencia entre si la pared es delgada y es gruesa nada más como comentario pasa mucho que uno hace mediciones en la vida real y utiliza la ecuación de pared delgada y no lo es entonces todo esto todo esto antes vea que esto es h a la tres medios es exactamente igual que la otra ecuación ustedes se van a dar cuenta que todo esto multiplicado va a dar algo así como 1.75 y en la pared de la cruesa esto a 1.6 más o menos entonces es una diferencia muy pequeña hacia abajo o sea las paredes gruesas cuando uno mide el caudal tiene que el resultado es menor de lo que uno cree básicamente ok después hay mediores ultrasonicos y mediores de de caudal que lo que utilizan es un rayo ultrasonico por ejemplo este hay un electrodo que tira un rayo ultrasonico que pega en la pared y lo recibe otro electrodo el tiempo de vuelo y la forma en que se descompone la frecuencia del rayo hace se hace una inferencia de la velocidad del flujo acá este es flujo esta es una medición duplex que de un electrodo pega en una pared y se devuelve o a veces cuando la tubería es demasiado grande lo que tiene que hacerse es una simplex o sea de un electrodo directo al otro atravesando la tubería y estos aparatos es lo que se está usando ahora normalmente que consideraciones hay que tomar en cuenta de que el agua con impurezas da un resultado diferente que afecta la temperatura si el agua está más frío o más caliente que la pared de la tubería hay que saber de qué espesor es y de qué material está hecha porque eso también cambia la forma de la onda entonces si ustedes ponen cualquier cosa podrían estar engañándose con la medida o si le ponen que la tubería es plástica pero es de acero los resultados no van a ser confiables básicamente y eso simplemente es de instalar y medir y utilizar los valores del fabricante medir ultrasonico ¿cómo se llama? este no es ultrasonico sino electromagnético hay unas espiras que generan una onda electromagnética y la onda cambia dependiendo de la velocidad del flujo igual y se hace un cálculo de velocidades y áreas y devuelve a encaudar pero estos aparatos todos tienen que calibrarse en campo ¿y con qué se calibran? con un pitot o con un venturi básicamente ok estos son unos ejercicios estos se los dejo porque estaban ahí en la presentación que los revisen no voy a perder el tiempo este analizando estos ejercicios vamos a vamos a hacer ejercicios nosotros unos tres que tengo aquí para ver si puedo si lo podemos analizar el tema y ojalá salgan las dudas y la cosa entera entonces voy a poner la cámara y cambiar esto y la cosa entera y la cosa entera Ok ¿Me oye ahí? Sí Algo me dijo el micrófono Voy a quitarme yo Y voy a dejar solo este ejercicio Y lo vamos a resolver Vean que es un ejercicio de un Venturi Es la misma figura Convertido en ejercicio Dice así Hay un tubo de Venturi que se va a instalar En una tubería de 150 milímetros de diámetro O sea que este diámetro de aquí es 150 milímetros Ok Y Dice así De diámetro con el fin de medir el caudal Vamos a medir el caudal acá El cual se estima que tiene un máximo de 40 litros O sea Esto va a ser una tubería que va a tener caudales Que suben y que bajan Pero el máximo Vamos a ponerlo aquí El caudal máximo anda Por 40 litros por segundo En esta tubería Ok Si el diámetro de la producción del Venturi es 75 milímetros O sea De aquí Acá Es 75 Esto dije que era 150 El D Y a este lo voy a llamar D chiquitillo Y este es 75 milímetros Entonces sabiendo eso Que determinemos la diferencia de presión que hay entre el punto 1 y el punto 2 Ok Entonces Vamos a utilizar la ecuación de Bernoulli Vean que Si utilizamos cualquier cosa como punto de referencia El punto a este Que lo voy a llamar 1 Y a este punto Que lo voy a llamar 2 1 y 2 Están a la misma altura Entonces tengo Z1 Más P1 Entre gama Más V1 al cuadrado Entre 2g Es igual A Z2 Más P2 Entre gama Más V2 al cuadrado Entre 2g Ok Como este no lo hicimos Entonces estoy tratando De que Ahí en la presentación Como no lo hicimos Voy a tratar de De irlo desarrollando poco a poco Este y este se cancelan Porque estamos a la misma altura Y entonces me queda Que Delta P ¿Verdad? O lo puedo poner así P1 Menos P2 Entre gama Porque este lo paso para acá Tiene que ser igual A V2 Al cuadrado Menos V1 al cuadrado Entre 2g Ok Ahora La diferencia de presión Que hay entre el punto 1 Y el punto 2 Depende del caudal Yo sé que La velocidad 1 ¿Verdad? Sería El caudal entre el área Y el caudal son 40 litros Que sería 0.0 4 metros cúbicos por segundo Entre el área Que sería Pi El diámetro es 150 0.15 Entre Al cuadrado Entre 4 El 4 va arriba ¿Verdad? Entonces la velocidad 1 Sería 0.04 A mí me da 2263,5 2200 No 2.2 Vamos a ver si Ah, es que metí un 0 de más Perdón Entre pi Sí Sí 22.6 4 Redonde 2.26 Más o menos ¿Verdad? Sí Ok Hay una norma De diseño De tuberías Que dice Que la tubería En una tubería La velocidad Del flujo No debería ser Mayor que 3 Ok Hasta 5 Todavía está bien Pero más ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿Qué pasa si alguien Cierra una válvula Y la tubería Va a una muy alta velocidad? Acuérdense Velocidad es igual A presión ¿Verdad? Aquí ¿Qué pasa si alguien Cierra la Aquí Velocidad 0 Esta presión Se hace Altísima Entonces Si la velocidad Es muy alta Y alguien se le ocurre Cerrar la llave Uno puede reventar La tubería Entonces hay límites De velocidad Para Para el diseño De tuberías Entonces uno Tiene que andar ahí Por 3 Esta es la velocidad Es alta Pero no tanto Ahora En el Venturi Aquí En el cuello La velocidad Va a ser muchísimo Más alta Porque dijimos Que velocidad 1 Por el área 1 Tiene que ser Igual a la velocidad 2 Por el área 2 Entonces Yo sé que La velocidad 2 Es igual A A la velocidad 1 Por el área 1 Entre el área 2 Que sería igual A la velocidad 1 Por D 1 al cuadrado Entre Perdón Entre D al cuadrado Les puse Un 1 inventado Aquí Este 1 Me lo inventé Entonces La velocidad 2 A que sería igual 150 Al cuadrado Entre 75 Al cuadrado 4 veces Ok Esto da 4 Es igual a 4V1 O sea que La velocidad 2 Sería 9.05 Metros por segundo Ok Entonces nos queda así Delta P ¿Verdad? Porque P1 Menos P2 Entre Gamma Tiene que ser igual A 9.05 Al cuadrado Menos 2.26 Que es este lápiz Al cuadrado Entre 19.62 Y Nos queda así Esto al cuadrado 2.26 Al cuadrado Menos 19.62 Esto es igual a 3.91 Metros ¿Verdad? O sea si vemos la diferencia de presión como metros O sea que en realidad la diferencia de presión sería eso por 9810 38.4 Kilopascales Sería la diferencia de presión que hay entre aquí y acá O Que esta altura de aquí y acá Nos está dando ¿Verdad? En altura 3.91 Metros Cuando el caudal es el máximo ¿Verdad? Va a bajar 3.91 Entonces ya encontramos la diferencia Definimos un coeficiente Para el Venturi Y eso Eso era Más o menos fácil Vamos a ver cómo Voy a buscar un ojito Vamos a definir un coeficiente para el Venturi Entonces voy a poner esto aquí encima Y vamos a trabajar Vamos a trabajar con este Venturi Voy a ver que esto sí como que se Opa Fue peor Ok Otra vez Vamos a partir de 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 esta ecuación Aquí acá Ok Vean que Íbamos con que P1 Menos P2 Entre gamma Que es igual a Delta P Entre gamma Tiene que ser igual A V2 al cuadrado Menos V1 al cuadrado Entre 2G Pero habíamos encontrado Que V2 es igual A 4 veces V1 Entonces Sin saber Las velocidades ¿Verdad? Yo puedo decir esto Que Delta P Entre gamma Es igual Es igual A 4 veces V1 al cuadrado Menos V1 al cuadrado Entre 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 2G O sea que aquí me da Que tres veces V1 al cuadrado Es igual A Delta P Por 2G Entre gamma Estamos ¿Verdad? O sea que V1 es igual ¿Verdad? ¿Sí? El 4 Que acompaña A V1 No estaría A2 al cuadrado ¿También? Ah, 16 Sí, sí, sí Sí, sí Que he dicho Que lo vio Esto es 16 ¿Verdad? Entonces queda 15 Aquí Ok Entonces su V1 Sería Delta P Entre gamma Multiplicado por 2G Y esto Entre 15 ¿Estamos? ¿Sí? Raíz Pero yo sé que Delta P Entre gamma Lo voy a llamar A este H Para que quede más bonito Entonces nos queda Que la velocidad 1 Es igual A 2G H Entre 15 Raíz Entonces El caudal Sería igual Av1 Av1 Por A1 Ok A1 es Pi Por 0.15 Al cuadrado Cuarto ¿Verdad? Porque es el área De este Entonces el caudal Nos quedaría Pi Por 0.15 Por 0.15 Voy a ponerlo aquí 0.15 Al cuadrado Entre 4 Este 15 Está abajo ¿Verdad? Por la velocidad Entonces Raíz de 15 Multiplicado por Raíz de 2G Por Raíz de H No sé si lo ven Como lo puse ¿Sí? Todo esto Lo puedo llamar K Y yo puedo decir esto Que el caudal En este tubo de Venturi Sería igual a K Multiplicado por Raíz de H El fabricante Me dice cuánto es K Y yo les puedo decir Cuál es el de este ¿Ok? K sería igual A Pi Por 0.15 Al cuadrado Entre 4 Raíz de 15 Por raíz de 2G Y esto sería Hagámoslo Pi Punto 15 Al cuadrado Entre 4 Este es 15 Ajá 19.62 Y ese K Me da 2.02 Por 10 a la menos 2 ¿Ok? Entonces El caudal Para este tubo de Venturi Sería 2,02 Por 10 a la menos 2 Por raíz de De ese valor de H Lo probamos Con 3.91 A ver qué nos da A ver si hicimos bien La ecuación Con H Igual a 3.91 Q Ciro igual A eso por 3 3.91 Le saco la raíz Y lo multiplico Por eso Me está dando 3,996 Litros por segundo Litros por segundo Perdón 39.66 Bueno Corrió mal la coma 39.96 Litros por segundo Aproximadamente 40 ¿Ok? Entonces ¿Qué es lo que hace uno Cuando va a utilizar Un Venturi? Pone un sensor De presión Aquí Un sensor Que divide Que tome estas dos presiones Diferencial Que llaman Mide esta presión Mide esta presión Y el aparatillo Registra esta presión Y La computadora Agarra Esa diferencia Presión Que me dio esto Y la multiplicaría Por la Por la constante Esto Y ya tenemos Ah bueno Mide la presión Le saca la raíz Y la multiplica por esto Y eso es lo que estaría Pasando a la computadora Al centro control Para que se sepa Que caudales Está llevando La tubería No sé si hay preguntas Este se los dejo a ustedes Si la presión Normal en la tubería Es 30 metros De columna de agua Ah Es interesante Voy a tener que Por lo menos Planteárselos Dice así ¿Qué pasa si la presión Aquí En este punto Es 30 metros De columna de agua Si esto es 30 metros De columna de agua Y el caudal Es 40 litros Por segundo ¿Verdad? Dice ¿Qué diámetro Debería tener La reducción Para evitar Presiones de succión? Vean que si Yo hago esto Bien delgadito Entre más delgadito Que haga yo esto Más alta la velocidad Y entre más alta Sea la velocidad Más grande es H ¿Ok? Esto podría llegar A ser 30 metros Sí Depende de las velocidades ¿Verdad? Aquí esta velocidad Es 4 veces Velocidad 1 ¿Qué pasaría Si esta velocidad Fuera 10 veces? La velocidad 1 10 al cuadrado Ahora Se haría 100 metros La presión más baja Aquí O 100 veces Más pequeña La presión Entonces Podríamos llegar A un punto En el cual La presión Sería de succión Ok Entonces ¿Saben cómo estamos? Vamos a ver Voy a hacer un dibujo Si nosotros venimos aquí Y aquí La presión En este punto Son 30 Dicen 30 Metros P1 Entre gama ¿Verdad? Son 30 metros Y viene el Venturi Este De aquí Es el diámetro D Y este de acá Es el diámetro D Aquí tengo V1 Y esto vuelve a abrir La presión aquí En 2 Lo que me dicen es Que Quiero evitar presiones De succión ¿Qué significa eso? Que aquí la presión Es 0 O sea Que la presión En 2 Entre gama No puede llegar A ser la atmosférica Porque si la atmosférica Es 0 Si es menor Que la atmosférica Comienza Más bien Haber presión negativa Y en lugar De querer salir El agua Para arriba Quisiera meterse Más bien Para adentro ¿Verdad? Con presión negativa Entonces Yo tengo esto Z1 Más la presión 1 Entre gama Más la velocidad 1 Entre 2G Tiene que ser Tiene que ser igual Al Z2 Más la presión 2 Entre gama Más Perdón Más la velocidad 2 Al cuadrado Entre 2G Yo sé Que la velocidad 1 Por el área 1 Es igual A la velocidad 2 Por el área 2 Entonces Vamos a poner aquí Que la velocidad 1 Por D Al cuadrado Tiene que ser igual A la velocidad 2 Por D Al cuadrado Que eso es lo que Habíamos encontrado Antes Yo sé que esta presión Yo quiero que sea 0 Lo máximo Lo más bajo Que puede ser Es 0 Voy a probar En puro 0 Esta y esta Se cancelan Y me queda así Que la presión 1 Entre gama Más la velocidad 1 Al cuadrado Entre 2G Tiene que ser Igual 0, 0, 0 A la pura Velocidad 2 A la velocidad 2 al cuadrado Entre 2G Pero yo sé Que la velocidad 2 Es Velocidad 1 Por D D cuadrado Entre D Chiquitillo Al cuadrado Y esto sería V1 D cuadrado Entre D cuadrado Entre 2G ¿Verdad? Al cuadrado O sea que sería V1 D a la 4 Entre D a la 4 Entre 2G Ok Yo sé que estos son 30 No porque Me lo dijeron ¿Cuánto es la velocidad 1? Ya la habíamos Calculado 226 Entre 2G Voy a ponerlo aquí Voy a ponerlo aquí 19,62 Tiene que ser igual Al cuadrado 2.26 Al cuadrado Entre 19,62 Por D a la 4 Esto sería 0.15 Que es el diámetro D ¿Verdad? A la 4 Entre T A la 4 Vean que tengo Todos los datos Que hago aquí Despejo de De a la 4 De a la 4 Sería Igual a 30 Pongámosle números Porque es que son muchos Pero no quiero pasar Toda esta cosa Sería 30 Más 2.26 Al cuadrado 19 0,26 0,3 Esto es igual a 0,2603 Ah, bueno Pongámosle números Y Y Y 4 Ok, entonces me queda que de a la 4 es igual a 1.318 entre 30.2603, entonces de, voy a hacerlo de una vez, esto es 1.018 por 10 a la menos, ahí no dijo nada. D sería 4.6 por 10 a la menos 2. O sea, que es igual a 4.6 centímetros. Ok, vean que esta medida, bueno centímetros, milímetros serían, para que queden milímetros, voy a poner 46 milímetros. Ok, cuando esto era 150 y este era 75, la diferencia de presión es aquí, con ese caudal, era 3 metros 91, pero si yo lo hago de 46 milímetros, la diferencia de presión entre este punto y este, para este caudal, sería de 30 metros, que es la diferencia de la altura que dice aquí el ejercicio. No sé si queda claro. Ok. Entonces, cuando ustedes vayan a diseñar y manden a hacer su venturi, ustedes saben que no se pueden pasar de esto, porque si no comienza a meterse aire dentro de la tubería. Ok. Ok. De este diámetro, más pequeño que esto, aumentan las velocidades aquí demasiado, ¿verdad? Y hace que haya pérdida ahí de entrada de aire. Ok. No sé si preguntas de este venturi. Yo creo que ya con el venturi hicimos bastante. ¿Todo bien, profesor? ¿Todo bien? Ah, qué bueno. Bueno, ahí en todo caso, yo les grabo el video y lo vuelven a repasar cualquier cosa. Este ejercicio. Y el otro que les tenía, porque de estos son estos, les combiné un ejercicio, ya nos queda poco tiempo, que dice así. Está bien bonito. Y esto es de la vida real. Dice, hay un verteador trapezoidal con estas dimensiones que están aquí. Vean. Tiene de aquí a acá 22 centímetros de ancho y comienza a abrirse con una relación de 1 a 4. Ok. Acuérdense que 1 a 4 es la tangente, ¿verdad? Y entonces ya la ecuación del verteador triangular hablaba de tangente. Entonces yo soy muy mañoso. Yo siempre, yo no pongo los ángulos, sino que pongo la tangente. Es más fácil. Ok. Entonces dice así. Como tenemos un verteador trapezoidal y va a ser usado para calibrar caudales en un asiento de agua. ¿Qué significa calibrar caudales? Que si el agua está por aquí. ¿Verdad? ¿Verdad? Si el agua está por aquí, son tantos litros por segundo. Si el agua está aquí, tantos litros por segundo. Eso es lo que vamos a hacer. La regla de un verteador rectangular para diferentes alturas. Como son diferentes alturas, yo voy a hacer una y les quedan a ustedes las demás. Esto fue hecho en un examen y ustedes hacen la ecuación. La meten en la calculadora y lo calculan un montón de veces. Aquí lo interesante del ejercicio es que esto no es ni verteador rectangular ni verteador triangular, sino que son dos. Si ustedes se fijan aquí, ¿verdad? Esto, así, esto es un verteador rectangular de ancho 22 y esto es un verteador triangular con un ángulo. Voy a ponerlo como aquí para cortarlo. ¿Verdad? Sí, para que lo vean. Este sería el ángulo... Sí. Ocita. Sí, no acuerdo. ¿Cómo se llamó cuál? Ok. Entonces, ¿cómo eran las ecuaciones de los vertedores? Se le apunta la pista. El caudal de un verteador triangular lo voy a poner así. Estaba dado por el coeficiente multiplicado por 8 entre 15. Ok. Multiplicado por la tangente del ángulo medios por raíz de 2g multiplicado por esto aparte, por el h a las 5 medios. Y el caudal de un verteador rectangular estaba dado por el coeficiente de descarga por 2 tercios, ¿verdad? Por la raíz de una vez de 2g multiplicado por el ancho L, en este caso ve lo ven aquí. Esto es L, ¿verdad? Multiplicado por el h a las 3 medios. O sea que, ¿qué tenemos aquí? Que el caudal de este verteador triangular es la suma de estas dos cosas. Ok. Sumados. Sumados. Esto es sumados es el trapecio. Ok. Entonces, vean qué interesante. El tangente de cita medios, ¿qué sería? Opuesto entre adyacentes. Sería igual a un cuarto. ¿Verdad? Lo ven, porque cita es todo. Cita medios sería este triángulo de aquí. Esto de aquí es, voy a apuntarlo así. Cita medios o este de aquí es cita medios. Entonces, opuesto 1 entre 4. Ok. ¿Qué más tenemos aquí? L es igual a 0,22. Y vamos a usar CD igual a 0,6, dice que usemos. Ok. Entonces, vamos a probar hacer el de 10 centímetros. Ok. Si h es igual a 10 centímetros. Es decir, h igual a 0,1 metro. ¿Qué tenemos? Para la primera ecuación la voy a hacer con la calculadora. O hagámoslo. Entonces, el caudal de la parte trapezoidal sería 0,6 multiplicado por 8 quinceavos, multiplicado por un cuarto, multiplicado por raíz de 19,62, multiplicado por 0,1 a las 5 medios. Y esto da, vamos a ver, 0,6. alguien ya me gano 0.6 0.8 1,12 por 10 a la menos 3 metros cúbicos por segundo y eso en metros por segundo ok, el caudal de trapezoide, de la parte trapezoide, el triangular de esta parte de aquí, por estas dos rendijas pasan, 1.12 litros por segundo y ahora la parte rectangular sería 0.6 multiplicado por 2 tercios multiplicado por raíz de 19,62 multiplicado por 0.22 que es el L y multiplicado por h a la 3 medios y h no es h, es 0.1 a la 3 medios y esto nos da 0.6 1.23 por 10 a la menos 2 esto en metros cúbicos por segundo, entonces este serían 12.3 litros por segundo ¿verdad? entonces el caudal rectangular, el caudal total, el caudal sería 13.42 ¿verdad? entonces aquí cuando el agua vaya por aquí en el vertedor están pasando para acá 13.42 ok, lo mismo habría que hacer con cada uno de estos y si así hacen más mediciones uno llega y más o menos calcula, ahora lo que yo haría es al revés más bien, para caudales constantes encontrar más bien la altura y eso es a donde pondría la marca, no sé si se lo imaginan ¿si? pero así se hace esto, ok ¿cómo harían los demás? aplicando estas ecuaciones ¿qué es lo que tengo yo hecho? que las tengo en la calculadora y nada más le cambio valores y le doy pero básicamente es eso, ¿qué es lo que hay que entender? que este valor de acá es importante no es cualquiera, siempre anda por 0.6, podemos usar ese para cualquier ejercicio normal así pero podría ser menos ¿cuándo es menos? vean que un vertedor de pared delgada se supone que una lámina de metal digamos que tenga este espesor realmente si usted a la lámina delgada le hace una punta así, esto se considera pared delgada pero ¿qué pasa si hacen como mis compañeros del taller que les digo que me hagan un vertedor y me lo cortan así? más recto, entonces esto ya no es tan pared delgada, entonces probablemente el cd de este ande por ahí de 0.7 ok, entonces esto hay que tomarlo en cuenta porque no es lo mismo ¿verdad? una cosa muy delgada, el agua pasa por aquí casi no tiene fricción a que esto sea una plancha de metal así grande o como en alguno de los casos que por ahí están en los videos, a un compañero uno se le ocurrió repellar este con azulejo un vertedor, entonces le cambió completamente la ecuación y ya no sigue preparando ahí ok, no sé si ustedes vieron ahí los videillos que les puse me imagino que no ¿verdad? unos como de 20, 40 segundos, bueno cortos sí, 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 nada más se ve el agua saliendo y nada más para que vean como son los... vamos a ver si yo puedo por acá entrar a la mediación que ya no sé que se me hizo ok, por aquí en videos de lecciones de mediación, estos son lecciones viejas, ajá, estos videos cortos están aquí vamos a ver si quito esto se ve ahí, no sé si ustedes ven aquí que esto es el filo de la pared y esto es una pared de bloc que está cortada como a 45 grados la ven aquí así, pero tiene repello encima de azulejo entonces era muy pared delgada hecha en concreto y aún así era bastante delgada el coeficiente aquí anda por 0.6 pero lo repellaron entonces bajó como a 0.5 por ciento y esta es una buena cantidad de de agua la pueden ver, sí aquí aquí ¿cuánto hay de agua ahí? le doy los datos y lo calculamos así rápidamente y terminamos con esto la lección es un vertedor un vertedor de pared ¿rectangular? sí, rectangular es una cosa, es una cámara la pina de las paredes así voy a enseñarles voy a enseñarles voy a enseñarles vamos a compartir esto ok es un canal que viene así y termina en una pared así de ancho de aquí a acá tiene 2.49 ¿por qué? porque se perdieron un poquillo de ancho y la altura anda aproximadamente en 47 centímetros H es igual a 47 centímetros ok entonces, visto de frente es una pared así así está la pared y el agua tiene esta altura de acá como 47, 48 centímetros tengamos 48 centímetros creo que eso es verdad estoy haciéndolo de memoria ya no funciona ni bien todo esto es agua pasando encima de un vertedor de ese ancho pues pongámosle que el CD es igual a 0.6 de memoria ya se reciben que haber aprendido el canal de rectangular es el coeficiente por 2 tercios de raíz de 2G por L por H a la 3 medios ok no se me quedó nada ¿verdad? entonces es el caudal en algún momento sería 0.6 por 2 entre 3 por raíz de 19,62 por 2.49 por 0.48 a la 3 medios vamos a ver 0.6 0.6 0.2 0.3 0.3 0.3 0.4 0.4 2.49 0.4 0.4 0.4 0.4 Ahí estaban pasando 1.467 metros cúbicos por segundo o sea, aproximadamente 1.500 litros por segundo fallé esto creo que si era 50 y algo es más, 52.3 si mal no recuerdo si lo hacemos con 52.3 sería por 2.49 con 52.3 da 1.600 yo creo una más si en realidad el caudal ahí es 1.800 1.800, 1.900 ese día eso es la producción de la planta de Tres Ríos el caudal máximo que da la planta son 2.200 litros por segundo ese no era un día de 2.200 se veía más bajito si había 40 y algo de centímetros de agua pero sí y así es como se calcula el caudal ahí en realidad a la gente de la planta le da diferente no sé si ustedes ven estos números vean vean si les podía mostrar la calculadora vamos a ver si se ve este número que está aquí 1.77178 ese es el número que me da a mí ellos tienen pegado ahí en la pared que el caudal es 1.838 por B por H a la 3 medios esa es la ecuación que tienen pegada ahí en la pared ¿por qué? porque 1.838 era utilizando un CD mucho más alto yo voy y hago cálculos y me da que el CD es 0.6 y me da con 0.6 me da 1.772 por el ancho por H a la 3 medios y eso es un pleito que nos echamos ahí todo el tiempo los de la planta conmigo porque ellos quieren que dé más grande y yo quiero que dé más pequeño yo quiero que dé la verdad pues por qué vaya a mentir para arriba ok y les queda este otro videito corto y vamos a ver si se los puedo poner ya no pude queda bien aquí está creo que aquí está el otro este me devolví sin querer perdón este es el caudal de salida esta es agua limpia ya tratada no sé si ven la calidad que se ve el fondo del canal en cambio esta es agua de entrada ven que está un poquito más sucia esto es el agua que viene desde Orozi es una parte del agua que entra a la planta ese también es otro videito ok esto es una pared delgada es gruesa lo vieron pared gruesa completamente así como teniendo esta esta forma que sale en este video ok por ahí también había otro video se los voy a mandar de un canal triangular o trapezoidal también que por ahí andan y no y ahí les di información creo que de ahí esto se trata yo creo que ya no hay más más ejercicio nada más de este tema de medición entonces nos vemos la próxima yo creo que la que sigue es si no me equivoco es asincrónica pero ahí estamos poniéndonos de acuerdo la que sigue la que sigue si no me equivoco es así es así es así sí Gracias.